Y con ese esfuerzo mío conquisté el corazón de los obreros y de los humildes en patria, eso es ya una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. Yo sé que cada uno de los descantados que me quiere de verdad, ha de querer también que nadie tenga derecho a descreer de mis palabras. Y ahora después de esto nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.